Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la comunidad valenciana para conocer y descubrir la rica y variada gastronomía de la provincia de Alicante. Aquí encontrarás mucha información sobre los productos típicos y tradicionales, ingredientes, platos más famosos y todo lo imprescindible que hay que saber de la gastronomía de este rincón de España. La comida típica de Alicante tiene su pilar fundamental en el mar Mediterráneo. De sus aguas extraen sus mejores manjares, aunque el elemento básico de este tipo de cocina, igual que ocurre con todo el levante español, es el arroz. Tampoco hay que olvidar que esta es tierra de huertas, por lo que el capítulo de legumbres y hortalizas también deja algunos platos importantes en el catálogo de la gastronomía alicantina. Uno de los productos que más identifican a la cocina alicantina es el arroz. Hay un dicho que dice que el arroz en Valencia crece y en Alicante se cuece. Este cereal permite la elaboración de todo tipo de paellas, en las que caben variedades de pescado, marisco, pollo, conejo y caracoles, magro de cerdo, verduras y casi cualquier variante imaginable. El arroz se presta a otros platos populares como el arroz abanda o el arroz con costra, así como otros tipos de arroces caldosos, calderos o guisos como la ollica, compuesto por arroz y legumbres como lentejas o garbanzos. En todos los platos de arroz se usa zafrán o colorante, para darle la característica tonalidad amarilla. En la provincia hay diversos cultivos de frutas y verduras que se exportan por todo el continente. En la zona de Mariola se dan cultivos de cereza. En el Valle de Vinalopó hay importantes cultivos de uva de mesa, que cuentan con denominación de origen, como también la tienen los nísperos de Cayosa de Ensarria. En los campos de Alicante y Elche hay cultivos de otros frutales muy típicos de la zona como el limón, la naranja, la granada o la pera. En todas las zonas montañosas del interior es típico encontrar grandes áreas destinadas al cultivo de la almendra. Otros frutos notables son los dátiles de Elche, los piñones o las aceitunas. En la Vega Abaja se encuentra una de las zonas de huerta más importantes de España. Esta abundancia se ve reflejada en sus abundantes y variadas ensaladas. Se dan todo tipo de cultivos, como el pimiento, berenjena, alcachofa, lechuga, tomate, melón, sandía y un largo etc. Las carnes más consumidas en los platos de la región suelen ser el cerdo y el cordero. También son muy comunes los arroces, gazpachos o guisos de todo tipo a base de pollo, conejo, perdiz, codorniz y mucho más. Algunos de los potajes y cocidos son identificadores de la cocina de la provincia, como es el caso de la olla con pelota. Otro cocido es la olla de Gijona con fasiuras. También destacan los gazpachos elaborados con diversos ingredientes cárnicos, generalmente aderezados con una hierba denominada prebella y mucha cebolla. Entre las sopas conocidas en la provincia está la sopa de hormigónicos, elaborada con unas gachas con caldo cocido y harina de trigo. La carne de conejo se suele servir sobre unas tortas que forman parte de los gazpachos alicantinos. La cocina marinera posee algunos guisos de pescado muy tradicionales dentro de la provincia. Algunos de ellos son el caldero de tabarca, el alipebre de rape, la borreta, el bollitori, el bacalao meneao, el pescado a la marinera o el exmozaret alicantí, a base de sardina en salazón, huevo frito y ñora. Algunas variedades de pescado son famosas, como es el caso de los salmonetes de calpe, el mujol y la sardina asada o a la parrilla. Entre los mariscos específicos se encuentra la gamba rayada de Denia, los erizos del litoral alicantino, los langostinos, calamares, cañaillas, tellillas y mejillones. La tradición marinera es amplia en la provincia y cuenta con importantes centros pesqueros como Denia, Santa Pola y Torrevieja. Los salazones cubren diversas variedades como la ventresca de atún, la sardina y el bacalao salado, el atún de zorra, los arenques, las huevas y un largo etc. Con salazones se elabora la pericana, generalmente compuesto por capellanes, ñoras y aceite de oliva. El producto de repostería que identifica la provincia sin dudas es el turrón, del que existe una producción industrial famosa. Existen numerosas variedades distintas de turrón. Algunas preparaciones y dulces son frecuentes como el torrat y las orelletas, los coquetes achinoses y rollos de aguardiente, los sequillos, las salmojábanas, los tallaetes, los pasteles de gloria, las tortas rellenas, los rollitos de anís, la coca boba y un largo etc. Entre los dulces se encuentran los helados con una gran variedad de sabores. La toña es uno de los principales productos de la bollería alicantina consumida en los desayunos. Finalmente son muy comunes en las panaderías todo tipo de tortas y cosas saladas, siendo fácil encontrar tortas de manteca, panes de aceite, tortas de miga así como cocas de todo tipo. Arroz a banda. Los arroces son el emblema de la región. El arroz a banda es uno de los más demandados. Con su propia versión, que difiere del arroz a banda que se prepara en Valencia, tiene su origen en la mesa donde se ponía el arroz y aparte los pescados y el marisco. Hoy suele servirse todo junto. La clave del delicioso sabor de este plato es el caldo de pescado en el que se cuela el arroz y un sofrito generoso a base de ajo, ñoras, tomate, sepia y gambas, entre otros ingredientes. Arroz con costra. Es de todos los arroces típicos levantinos el más diferente, sobre todo por los ingredientes utilizados para su elaboración, pues lleva embutidos y huevo batido, aparte de pollo y o conejo. Además se cocina en el recipiente de barro. El gratinado final al horno es el que logra la característica textura o costra que finalmente posee la superficie de este plato. Paella alicantina. Como el resto de paellas, la alicantina tiene muchas versiones, en función de los ingredientes principales, pescado, carne, pollo, conejo, verduras, todas ellas tienen un elemento en común. Se trata de la salmorreta, es decir, el sofrito en el que luego se rehoga el arroz. La salmorreta alicantina está compuesta por tomate, ajo, perejil y ñoras, siendo estas últimas en buena parte las responsables del sabor y color de este tipo de paella. Mistela. Más que una comida típica de alicante, la mistela es una bebida. De hecho, se trata de un licor elaborado añadiendo alcohol al mosto de las uvas, evitando de esta forma la fermentación espontánea. Para añadirle matices al sabor y aromáticos a la barrica donde se conserva la mistela, antes de embotellarla se le pueden añadir hierbas y cortezas de fruta. Se puede tomar como aperitivo, para acompañar postres o como digestivo. Turrón de Gijona. Sin duda, el turrón es la comida típica de alicante más popular en Navidad. En todos los hogares de la comunidad autónoma y en buena parte del resto del país, hay por esas fechas una tableta de turrón alicantino. En este caso, lo que le da su textura es el hecho de que la almendra, su principal ingrediente, se muele junto con la miel. Turrón de Alicante. El turrón de alicante se diferencia de la anterior en su textura. Así, el también llamado como turrón duro, continúa gran cantidad de almendra, pero no molida, sino troceada. También contiene miel, pero el factor que emulsiona y unifica al resto de ingredientes es la clara de huevo. Gacha miga. Es uno de los platos más populares de Alicante. De hecho, esta sencilla preparación creada por pastores hoy está asociada a la celebración al aire libre. Los ingredientes no pueden ser más sencillos. Harina, ajos, ñoras, aceite de oliva y longaniza. Con todo ello, se hace una especie de papilla que se dora al fuego de la hoguera en un caldero y por ambos lados como una tortilla. Mojama de atún. En la gastronomía de Alicante, no solo la mojama de atún es un producto habitual. También el resto de salazones procedentes de este pescado azul como el budellet, la tripa, el sangacho, la parte menos noble y rojiza de su carne y las huevas o garrofetas. La mojama se suele presentar en la mesa cortada en finas lonchas, al estilo del jamón, aderezadas con un chorro de aceite de oliva virgen extra. Olleta alicantina. La olleta es, por definición, el gran guiso de la comida típica de Alicante. La base son las legumbres como lentejas, garbanzos, judías pintas y blancas y en ocasiones habas secas, que cuecen con verduras diversas en función de la temporada y con distintas partes de carne de cerdo. Para rematar el plato, al final de la cocción se añaden unos granos de arroz o de trigo sirviéndose finalmente todo junto. Borreta alicantina. La borreta es uno de los mejores ejemplos de la comida típica de Alicante en invierno. Muy similar en concepto a los potajes de vigilia tan representativos de la época de Cuaresma y Semana Santa, la base de este plato es un buen bacalao salado. Lo acompañan patatas, verduras como las espinacas y las ñoras. Toña alicantina. La toña es uno de los dulces que mejor definen la comida alicantina. También se conoce como panquemao y de hecho en su forma y en la textura de la miga se parece a un panecillo, aunque con la corteza más tostada y con un interior esponjoso, al estilo de los bollos y bizcochos. Pericana. La pericana es una receta que destaca por su gran tradición sobre todo en los pueblos de interior de la provincia. Su origen guarda vinculación con las labores del campo y la ganadería, ya que sus trabajadores necesitaban un plato con gran valor nutritivo para aguantar las duras jornadas. Como si de una ensalada de salazones se tratase, se degusta untada en tostadas con alioli o como guarnición. Los ingredientes principales son capellanes o bacalao, una mezcla de ñoras, ajos y buen aceite de oliva. Tortilla de habas. La calidad de las verduras y hortalizas de la huerta levantina es bien conocida. Un plato con estos sabrosos ingredientes son las habas, protagonistas de la tradicional tortilla paisana, una variante de la tortilla de patatas que incluye otros vegetales como cebolla, zanahoria, pimientos o tomates, así como embutidos al gusto. Un plato sabroso, sano y saciante. Fideuá. La fideuá es un plato muy parecido a la paella, en el cual en lugar de arroz se usan fideos. Aunque puede elaborarse con diversos productos como pollo o verdura, la más popular es la de marisco, en la que una vez sofrito el marisco se añade el caldo o fumete pescado y se echan los fideos hasta que estén cocidos. Salsa alioli. El alioli es una salsa muy extendida por toda la zona mediterránea de España. Se usa para acompañar platos de todo tipo, especialmente carnes a la brasa y pescados. Se elabora mezclando en un mortero ajos y aceite de oliva. Con los ajos triturados se va echando aceite poco a poco hasta conseguir mazando en el mortero la cantidad de salsa necesaria. Coca mtoñiña. Este plato, que significa coca con atún, es una coca típica relacionada con la fiesta tradicional y local de las hogueras de San Juan. En esos días, las panaderías se ponen a elaborar esta tradicional coca. Es una empanada deliciosa rellena de atún de sorra, que es como se llama la parte más grasa y sabrosa del estómago o ventresca. Cebolla frita y piñones. Caldo con pelotas. También conocido como puchero con pelotas, tiene su origen en la cocina campesina de Alicante y también es un excelente aliado para combatir el frío en los meses de invierno. La combinación de carnes y verduras hace de él un plato muy nutritivo y completo. Coca de Yanda. Entre los postres más típicos de la provincia destaca la coca de Yanda, que se elabora fundamentalmente en la comarca del Alacantí. Esta especie de bizcocho se puede comer en cualquier época del año y destaca por su inconfundible sabor a almendra. Coca de verduras. Una verdadera delicia local, la coca de verduras es como una obra de arte culinaria. La base de masa de pan crujiente sirve de lienzo para una colorida mezcla de verduras frescas de la temporada que incluyen pimientos, berenjenas, cebollas y tomates. Esta combinación crea una experiencia visual y gustativa única. Gazpacho de montaña. En el interior montañoso de Alicante, el gazpacho adquiere una versión distinta. En lugar de ser una sopa fría, el gazpacho de montaña es espeso y calentito. La mezcla de ñoras, almendras y ajo se transforma en una crema rica en sabor y textura. Caldero. La costa alicantina trae consigo platos de pescado excepcionales y el caldero es uno de ellos. Cocinado en una cazuela de barro, este guiso de pescado combina la frescura del pescado de roca con el arroz y las especias. Cada cucharada revela la esencia del Mediterráneo en un plato. Almohábanas. Estos dulces fritos son un regalo para los amantes de los postres. Hechos a base de harina, leche, azúcar y ralladura de limón, se fríen hasta obtener un exterior crujiente y un interior suave. Son una auténtica delicia popular en las ferias y festividades locales. Pastel de boniato. La verdad que estos pastizos son muy típicos de toda la comunidad valenciana. Son unos dulces que recuerdan a lo que las abuelas preparaban a sus nietos para menendar, con un sabor a infancia muy especial. Y, aunque no sea una receta difícil, son de esas que necesitan mucha paciencia y amor. Espencat. Berenjena, pimiento rojo y cebolla son los tres ingredientes principales. En algunos lugares se añade también tomate. Un plato veraniego donde se asan las verduras al horno, se dejan enfriar y se le quita la carne a la berenjena. Se pelan los pimientos y se cortan en tiras junto con la cebolla. Finalmente se aliña con aceite, sal, comino y pimienta negra. Incluso se pueden acompañar con hueva o mojama de atún. Arroz con conejo y caracoles. Ofrece una combinación única de sabores terrenales y texturas suaves. El arroz se cocina junto con trozos tiernos de conejo y caracoles, creando un plato reconformante y con gusto. Es ideal para aquellos que son más de carne que de pescado. Caldereta de pescado y marisco. Esta deliciosa receta presenta una combinación de pescados como rape, merluza, dorada o lubina, junto con mariscos como langostinos, gambas, mejillones o almejas. Estos ingredientes se cocinan con esmero en una sabrosa salsa preparada con tomates frescos, cebollas, ajo, pimientos y un toque de vino blanco realzados con hierbas aromáticas mediterráneas como el tomillo, el romero o el perejil. Arroz del señoret, similar al arroz abanda, es otro de los clásicos de la cocina alicantina en el que el marisco va pelado y el pescado sin espinas para saborear toda su esencia con el mínimo esfuerzo. Debe su nombre a que era un plato cocinado para las familias pudientes, donde el señorito quería disfrutar de este manjar pero sin mancharse las manos. Un privilegiado clima con más de 300 días de sol al año, playas increíbles y una exquisita gastronomía de cuna mediterránea en la que encontramos influencias del pasado. No se puede pedir más para visitar y descubrir una tierra de ensueño.